Mi nombre es Armando Mesías, soy un artista de Cali, Colombia. Kioto Cali es un proyecto que busca acercar dos contextos que son radicalmente diferentes en cuanto a su geografía, su cultura y su temporalidad. En general, un diálogo, digamos un espacio de interacción entre ambas culturas en un terreno neutral, que en este caso es París. Yo creo que este proyecto abre la puerta que se pueda convertir en un melting pot de diferentes culturas y se pueda explorar en términos del arte.